Mire, les decía antes de iniciar, antes de irnos al corte comercial, de un proyecto que se llama Proyecto Visión Barrera, se llama Visión Sin Barrera, son personas invidentes que quieren hacer algo que ahorita nos van a explicar, las encabeza hoy Zaira Álvarez, Miguel Ángel, Rubén Darío, Miriam Sánchez Zaira, me paso el micrófono, por favor, y explícanos por favor de qué se trata Hola, pues yo soy Zaira y este proyecto que traemos empieza con las siglas de VIVA, que significa Visión Sin Barrera y pues es para impulsar a las personas que tienen alguna discapacidad visual, debilidad visual o están quedando ciegos a obtener material pues para que salgan adelante en su día a día o igual tener algún conocimiento como nosotros lo hemos adquirido, el que viene siendo manejar el celular con parlantes de voz iguales que la computadora, que todo esto es la conocida como Tiflotecnología, que son aparatos como ya había comentado que pues hay muchos aquí mis compañeros también van a tener la oportunidad de explicar y pues es más que nada para las personas que tienen esta discapacidad que salgan adelante así como nosotros lo hemos hecho y pues estamos en la mejor disponibilidad de nosotros darles el conocimiento que tenemos mis compañeros están, ellos tienen el conocimiento, ellos están en el deporte, están en computación y pues aquí cada uno de ellos también va a tener la oportunidad de explicar Me gustaría, aquí es Miguel Ángel, Miguel Ángel, ahí está el micrófono, al micrófono derecha nos explica de qué manera te ha ayudado este proyecto y qué es lo que has hecho Bueno, hola, mi nombre es Miguel Ángel, como ya lo comentó la compañera Zayda este proyecto más que nada está siendo utilizado a personas con la misma discapacidad que nosotros que es la visual en enseñarles lo que es el uso de la Tiflotecnología también entregarles material como son los bastones, regletas, reloj parlante y algún otro material que utilizamos nosotros las personas con discapacidad visual y se los hacemos llegar mediante este proyecto que se llama Viva, Visión Sin Barreras ¿En dónde están exactamente? ¿Dónde hay un lugar? ¿Dónde están ustedes? ¿Algún domicilio? Ahorita, como el proyecto va empezando, no tenemos una oficina ni un lugar fijo simplemente nosotros a través de una página que tenemos aquí en Facebook que se llama Visión Sin Barreras que se llama Visión Sin Barreras ahí las personas nos contactan y mediante un mensaje ellos nos dejan algún número de celular o nos dicen cómo contactarlas y nosotros nos acercamos hacia ellos Es importante Miriam, Miriam Sánchez ¿Está ahí? ¿Está ahí a la derecha? Miriam, ¿de qué manera te ha ayudado esto? ¿Qué es lo que has aprendido en este proyecto? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Pues en sí, sí nos ha ayudado mucho porque de hecho yo soy del poblado de Marcos y pues para lo que es obtener este tipo de apoyos y para más que nada para podernos valer por nosotros mismos o sea, yo me tuve que trasladar aquí, allá a la ciudad de Tepic para aprender pues lo que es todo lo de la tecnología y lo que es este la letraescritura en braille ¿Has avanzado en esto? Sí, sí, de hecho sí ¿Y podrás aplicarlo después incluso enseñando? Sí, claro que sí estamos, de hecho para eso es el proyecto para enseñarle a personas que lo requieren de enseñar Bien, gracias Rubén, Rubén Darío aquí está aquí está Bueno, mi nombre es Rubén Darío este, sí, mira este, referente a esto a la página de Visión Sin Barrera es eso con la finalidad que tenemos es eso de poder apoyar y ayudar a las personas con discapacidad visual con material ya sea educativo y este para movilidad incluso pues nosotros podemos darle la capacitación de movilidad y este, educativo lo que es la tecnología adaptada y lo que es el, este la letra en braille ¿Qué tienen que hacer las personas que se quieran aproximar? Pues simplemente como dijo el compañero Miguel es este mandar un mensajito de eso que dice en el Facebook en la página y nosotros ya hacemos una manera de este hacer contacto con ellos y también cabe recalcar que prácticamente esa página la estamos conformando unos compañeros y su servidor y no venimos por ninguna este, cuestión de, cuestión política ni mucho menos ni ni en ninguna institución de gobierno de nada simplemente de nada ¿tiene algún costo el participar? No simplemente este nosotros le pedimos a las personas ya sea este como tú o como el público en general de tu audiencia igual que nos pueden apoyar este con algún tipo de material para ya sea en este en especie o en o en este económico para precisamente comprarlo y hacérselo llegar a las personas que este lo requieren y darle la capacitación Puede ser de cualquier lugar la persona desde estoy hablando de ahí Sí, sí, sí bueno de hecho ahorita lo estamos haciendo a nivel estado pero igual este como apenas está empezando el proyecto este no requerimos pues de ahorita no tenemos pues fondos de dinero y nada entonces ahorita todos lo estamos suponiendo nosotros Sí Mira entonces no eh necesitan que se sumen más personas para poder bueno juntar más más material y todo eso tenemos dos compañeros que radican en Cosella, California se llaman este eh Gerardo Solano y el acero este el acero el acero ellos nos han apoyado con donaciones de bastones y este para precisamente para la página incluso hay compañeros que también han aportado han donado relojes para el alto y lo que son este regletas y una opción de dinero en especie para precisamente comprar este tipo de material ¿Tiene que ser a personas también con debilidad visual o sea que todavía no pierdan la vista? Sí Sí también ¿Qué? ¿Saida? Sí Sí este es igual para personas con debilidad visual o igual alguna persona que sea normo visual y quiera también apoyarnos en la manera de que pues también pueden escribir braille ¿verdad? y apoyarnos en eso igual este como guía como guía de apoyo también tenemos una compañera que ella sí es normo visual pero pues pues por cuestiones personales no puedo acompañarnos pero también invitamos a las personas que tienen como dice una compañera ojitos funcionando pues que nos apoyen eso porque si lo que nosotros queremos es extendernos pues para que esas personas que yo lo lo estuve en un momento nada más encerrada en mi casa y esperando el apoyo de mis familiares pero gracias este a que conocí a mis amigos mis compañeros pues ya este yo soy independiente porque a raíz de que yo empecé con 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 el braille con computación aprender a todo eso me impulsó a mí a seguir estudiando todo mi curso y ahorita yo soy masajista y es lo que queremos que las demás personas también que han perdido la vista o estén perdiendo sean también independientes que vean que si se puede que la discapacidad no está en en uno mismo sino está en la sociedad o a veces si vaya nosotros también no nos ponemos esa discapacidad pero si se puede hacer las cosas si es con más dificultad pero si se logra y si podemos también hacer las cosas pues ustedes ahí juntos pueden aprender algo pero si ya lo saben también se pueden sumar para que enseñen si claro como dijo la compañera Zayda si alguna persona que nos está escuchando aquí del auditorio quiere sumarse a este proyecto con mucho gusto los estamos invitando de hecho ahorita traemos para donar bastones y unos relojes parlantes si alguna persona con discapacidad visual nos está escuchando y quiere obtener una donación un regalo de los que traemos no sé si se puede que se comuniquen aquí a la radio a la cabina y aquí ya nos ponemos de acuerdo para hacerse o llegar o que se acerquen ellos mismos aquí a la radio vamos a estar ahora podemos afuera y nos ponemos si vamos a estar un rato aquí si tú ves bueno este es un bastón blanco este es un bastón blanco que nos sirve realmente para desplazarnos en lo que es en movilidad lo que es en la calle con eso no nos requiere el apoyo de las personas simplemente para ser autosuficientes ustedes viven en diferentes lugares diferentes comunidades localidades bueno yo soy de de Guadalupe Victoria de la Virocha pero ahorita radico en Tepic por cierto ahí un saludo para mis amigos de la casa del barrio del grupo de whatsapp que me dijeron que les mandara un saludo saludos y aquí mis compañeros también les van a decir de donde son si yo soy del poblado de Tamarindo vengo de Tamarindo y pues cualquier persona que esté ubicada para esos pueblos este igual nosotros podemos visitarlos si no hay quien quien nos pueda acompañar o contactar con nosotros nosotros este podemos hacer la visita a domicilio bueno yo soy de poblado de municipio de Compostela y radico en la capital Cora que es Catech ah bueno muy bien lo de Marcos el Guadalupe Victoria el Tamarindo que es Rosa Morada ¿no? Miguel traes ahí la regleta para que te demuestres aquí a la sección de raíz lo que es el material educativo para las personas ciegas este es un reloj para el ancra que han cerrado ah si claro dile que son una nación que son para la persona ciega que hay aquí usted venía aquí a la radio este o hable para ver sus datos para escribir en braille ah ok si las quieres tocar con el punción eso mira en la en la escritura en braille hay una diferencia a la a la escritura este normal nosotros la decimos normo visual que se escribe en la relata se escribe de derecha a izquierda y se lee de izquierda a derecha y se maneja quiere hablar de puntuación si me permite vamos a recibir un llamado de una persona de colonias de colonia Emiliano Zapata que se encuentra aquí a un kilómetro de Santiago ¿cómo se llama él? Oscar de la ley Oscar ¿qué? Oscar de la ley Oscar está a la orden está al aire yo estoy incapacitado mi padre si yo perdí la vida hace como 3 o 4 años y y tienes alguna actividad no no tengo yo sumar la llevación que la hago algo muy poco si ¿te gustaría sumar a a a a a este subyento claro pero que tiene que hacer igual no nada más que nos que nos dé sus datos o igual no sé si se pueda él desplazar aquí a la radio para que se ocupa de alguna nación un apoyo de lo que es un bastón para movilidad y explicarle un poquito lo que es la movilidad y lo que es la es la gestión en radio si puedes venir Oscar alguien de su familia que lo pueda apoyar voy a hablar a mi hermano a ver si me puede llevar si no pues damos aquí a la radio y para ver no sé si de alguna manera sí dejar algún número del teléfono y él se podría comunicar con alguno de nosotros mira de hecho si nos interesa no tenemos desplazar nosotros porque también igual tenemos una persona de apoyo y para ello ahorita es difícil mover a a a a entonces ustedes pueden dar algún teléfono sí sí lo dejamos aquí en la radio si quieres dejamos alguno aquí en la radio por si otra persona no hay discapacidad ya se comunique mientras tanto ahorita van a estar un rato aquí en la administración puedes llamar aquí al mismo teléfono que marcaste o al 353535 que es el de la administración si vas a venir o no para saber para que te den el número en fin mi número es el 311 142 1032 es celular 311 142 1032 el de Rubén Darío bien alguien más quiere dar tu número o así con el leer si buscas lo dejamos en administración muy bien les agradezco yo quisiera que cada uno de ustedes por favor diera un mensaje final antes de concluir la entrevista Zaira sí bueno pues mi mensaje es decirle a esas personas que están perdiendo la vista que si se puede que nosotros de corazón de verdad de manera gratuita estamos para darles todo el apoyo y pedirle a esas personas que que si gustan apoyarnos también para nosotros poder adquirir los materiales porque no venemos en ninguna institución como el compañero lo había dicho y es lo que pedimos lo que gusten a donarnos ya sea material o sea alguna ayuda económica 50 siempre lo que sea de verdad que es para para nosotros adquirir el mismo material y nosotros donárselo a esas personas porque si con esta discapacidad hay muchas personas que no tienen ningún apoyo económico y no saben ni tienen idea de cómo conseguir estos materiales es muchísimo lo que pueden hacer y es muchísimo hay hay muchas muchas formas y hay mucho material hay medidores de líquido hay aparatos para detectar el color hay bocinas inteligentes que cualquier información en internet y la verdad yo se los digo por experiencia si se puede pueden estudiar pueden tener una profesión y pues adelante este reloj dice dice la obra lo que está diciendo verbal lo que está diciendo si puede cada hora decirla o igual cuando uno quiere saber la impresión bueno el reloj es similar a este también aprovechar para comentarle a las personas con discapacidad visual que también tenemos una asociación de deporte como dijo este muchacho que acaba aquí mira nos está diciendo Oscar Oscar que dijo que no hacía nada también nosotros tenemos deporte adaptado te puedes acercar y tenemos atletismo natación un juego que se llama ball ball todo el deporte es adaptado para personas invidentes y si se puede igual si te gustaría integrarte a hacer ejercicio a tener alguna actividad coméntanos y nosotros ya te canalizamos a donde tengas que ustedes se reunirán si si nos reunimos como les dijimos al principio todavía no tenemos algún lugar fijo una sede a veces nos juntamos en la casa de alguno de los compañeros y ahí es donde hacemos nuestras reuniones hay más perdonas si de hecho en el grupo somos siete aquí del proyecto pero si somos siete aquí saludo a Betty Grande que ella es nuestra guía a Alexandra Ruiz ella también este proyecto y al compañero Edivaldo a la torre todos y cada uno de nosotros tenemos algo que enseñarles porque por ejemplo el compañero Edivaldo es muy bueno tocando el teclado y está en toda la disposición de apoyar gratuitamente es lo que nosotros siempre tratamos de recalcarle a las personas que todo es gratuito no vamos a pedir ni apoyo económico ni ningún documento que piensen que este puesto de política no ya lo hicieron los compañeros simplemente somos un grupo un proyecto que nos nació hacerlo para apoyar a otras personas que en su momento nosotros requerimos también ese apoyo bueno antes de pasar con Miriam para que nos des un mensaje final tenemos una llamada telefónica es de Octavio nos dice que hay Octavio hola buenas tardes ¿de dónde nos hablas Octavio? no yo estoy yo estoy de aquí de la frente si yo escuchando a los compañeros que tienen un buen proyecto ¿verdad? si tu papá es que les ha recortado ¿tú tienes algún problema visual? si yo lo veo yo me estoy en la iglesia de hecho si lo conocemos él es de la presa y es toca 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 teclas claro claro pues te agradezco mucho que hayas hablado Octavio muy amable y bueno creo que tú ya estás en contacto con ellos ¿no? si yo los conozco si perfecto te agradezco mucho tu llamado gracias gracias Miriam Miriam ¿qué le dices a la gente antes de terminar la entrevista? bueno antes que nada que la discapacidad muchos dicen que pues el que no conoce que tiene límites pero en realidad o sea no la tiene si se pueden hacer las cosas entonces pues pues que se animen a activarse aprender porque si se puede hacer a lograr lo que lo que uno se propone yo de hecho pues soy ama de casa y también estamos a la disposición de enseñar a tocar guitarra vamos a hablar además de todo muy interesante y que se haya puesto a hacer esto que mucha gente como Oscar que nos habló que dice no hace nada que no nos apoyan no nos apoyan que nos apoyan y que no nos apoyan